Vamos a repasar los principales puntos tratados en este primer módulo del curso de preparación de certificaciones PMP y CAPM del PMI. El PMI se fundó en 1969 y a día de hoy es la organización líder a nivel mundial en el desarrollo de estándares para la gestión de proyectos. Los cuales se recogen en su guía oficial, el PMI Book. Esta guía se estructura en tres partes claramente diferenciadas. La primera es el marco conceptual de la dirección de proyectos. Está integrada por tres capítulos. El segundo bloque del PMI Book está integrado por diez capítulos que corresponden a las diez áreas de conocimiento que define la guía. Y por último existe un bloque de anexos y apéndices a los bloques anteriores. La guía define 47 procesos de la gestión de proyectos y se categorizan en cinco grupos de procesos y diez áreas de conocimiento, como veremos en el siguiente módulo. Proyectos, programas y portafolios y relación entre los mismos. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio y o resultado único. Se distingue de las operaciones en que las operaciones tienen carácter repetitivo. Los programas se agrupan en un portafolio y comprenden sus programas, proyectos o cualesquiera otros trabajos que se generan de manera coordinada para contribuir al portafolio. Y el portafolio está integrado por un conjunto de proyectos, subprogramas, subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan como un grupo para alcanzar determinados objetivos estratégicos de la empresa. La dirección de proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para poder cumplir con los requisitos del mismo. ¿Cómo se logra esta dirección de proyectos? Se logra mediante la aplicación de los 47 procesos definidos por el PMBOOK. Los cuales, como hemos comentado en puntos anteriores, están categorizados en 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento. Los grupos de procesos son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Las áreas de conocimiento, como hemos comentado, son 10 y son integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. La oficina de dirección de proyectos, una PMO. ¿Qué es una PMO? Bien, una PMO es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto. Una PMO lo que nos permite es hacer más sencillo compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas dentro de una empresa. Las PMO pueden ser de tres tipos. Pueden ser de apoyo, en las que el grado de control es reducido. De control, en las que el grado de control es moderado. O directivas, donde el grado de control es elevado. El valor de negocio es un concepto único para cada empresa y se define como el valor de negocio en su totalidad. Es decir, como la suma de los elementos tangibles e intangibles del negocio. En este módulo también hemos visto el rol del director de proyecto. ¿Qué tiene que hacer un director de proyecto? ¿En qué consiste el trabajo de un director de proyecto? Bien, un director de proyecto debe tener conocimiento de la dirección de proyecto. Es decir, saber del tema, saber de la dirección de proyecto. Tiene que tener desempeño. Es decir, que es capaz de lograr el director de proyecto. También tiene que tener habilidades sociales y de gestión. Cómo se comporta en su trabajo, en su día a día. Y también son fundamentales las habilidades interpersonales. ¿Qué son estas habilidades interpersonales? Pues son liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, ser capaz de influir en los interesados, etc. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos de las organizaciones. Al dedicarnos a la dirección del proyecto. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de empresas. ¿Cómo van a influir? Hay que tener en cuenta la cultura y estilo de la organización. Los activos de los procesos de la organización. ¿Qué son los activos de los procesos de la organización? Pues son, por ejemplo, las políticas y normas, los registros históricos, las bases de conocimiento. Es decir, todo aquello que está por escrito. Y también debemos considerar los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa se diferencian de los activos de los procesos de la organización. En que los factores ambientales no están por escrito. Son tales como las condiciones y situaciones del mercado. La propia cultura de la organización o las infraestructuras de la organización. Existen distintos tipos de organización en el mundo de dirección de proyectos. Se distinguen las siguientes estructuras de empresa. Funcionales, matriciales. Dentro de las cuales se distinguen débiles, equilibradas y fuertes. O pueden ser también orientadas a proyectos. Dentro de cada uno de estos tipos de organizaciones existe diferencia de nivel de autoridad del director de proyecto. De disponibilidad de recursos. De disponibilidad de gestión del presupuesto, etc. Como hemos visto en el módulo. Y por último, en este primer módulo del curso, hemos visto el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Puede ser el ciclo, tres tipos de, perdón, existen tres tipos de ciclo de vida del proyecto. El predictivo, en los cuales el alcance, tiempo y costos se determinan lo antes posible. Interativos e incrementales, en los cuales se repite de manera intencionada una o más actividades. O adaptativos, los cuales pretenden resolver a niveles antes de cambio y a la participación continua de los interesados. ¡Suscríbete al canal!